Juegos entre los dos planteles hermanos de aquí de Nuevo Laredo. También estaba invitado el plantel 125 de Miguel Alemán. Por varias circunstancias, pues no pudieron asistir ellos, pero vamos a participar los alumnos del CBT 234 y 137, lo que es el vólibol varonil, a las 4 de la tarde en los campos de Nuevo Laredo, a las 5 vólibol femenil y a las 6 de la tarde fútbol femenil. Todo va a ser en los campos del Tecnológico Nuevo Laredo. Por parte de nuestro plantel tenemos alrededor de 55 alumnos. También debe ser algo muy similar, o sea que hay una participación de por lo menos 110 alumnos entre los dos planteles en estas áreas. Nosotros también participamos en béisbol, pero como el otro plantel no trae béisbol, pasa nuestro equipo en automático para la etapa estatal. Y el otro plantel trae fútbol varonil, nosotros lo traemos y ellos pasan en automático a la etapa estatal.